Aldeanos. Uno de los mobs más inofensivos de Minecraft. Puedes tradear con ellos por armadura, herramientas e incluso comida. No importa lo caro que pueda llegar a ser, pero... Hoy he logrado convertir 1244 aldeanos en una gran arma de destrucción masiva. Y únicamente utilizando este zombie. Y es que si la dificultad del mundo se encuentra en difícil y un zombie trata de matar a un aldeano, este se convertirá instantáneamente en un zombie. Así que voy a usar esto para vengarme de este jugador. ¿Pero por qué? Se podría decir que hace poco, cuando estaba recién terminando mi casa, Joel tuvo la gran idea de venir a acabar conmigo. Y justo cuando yo menos lo esperaba, ocurrió esto. ¿Eh? ¿Joel? 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 Llama. ¿Qué es esto? Joel. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Muere! No, 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 no. No, no, corre, corre, corre. No te lo puedo explicar. Ven aquí. Que alguien viniera a matarme era algo que yo ya me esperaba. Tienes que morir. Por lo que preparé una ruta de escape cerca de mi casa por si algún día ocurría esto. No, espera. No, no huyas. Ven aquí. Ven aquí, agüita. Ahorita sea. Esto fin. No hay salida. No. De alguna manera logré escapar. Pero antes de regresar a casa, preparé una zona donde colocar a todos mis aldeanos. En poco tiempo me di cuenta que iba a tener un gran problema. Y es que si quieres poder criar aldeanos, deben de tener una cama cerca por cada aldeano. Si no, es imposible criarlos. Y si además quiero criar mil aldeanos, voy a necesitar otras mil camas. Lo que se traduce en tres mil bloques de lana. Cosa que yo no tengo. Pero por suerte, conozco a alguien que tiene una granja de ovejas. El único problema es que no me dejará robárselo tan fácilmente. Voy a tener que ir muy agachado y tratar de conseguirlos sin que me atrape. Ok, vale. Parece que Tío Roca está distraído. Vale. Le pongo esto. Me quito la armadura. Vamos. Vamos. Vale. Parece que puedo colocar los shulkers. Aunque me lleve un poquito está bien. No necesito mucho más. Hay un montón. WTF, amigo. Vale. Vale, 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 vale. Un poco más me vale. Con un poco más me vale. Con un poco más me vale. ¡No! ¡No! Tío Roca. Tío Roca. Tío Roca. ¡No! Que no me veas, que no me veas, que no me veas. ¿Vale? ¿Qué estás haciendo agüita? ¿Por qué me estás robando? Tío Roca, no. No, tío Roca, no. Te juro, te juro que no te he robado. Te juro que no. Esto te voy a matar, amigo, no. Esto no tiene perdón. Visto como me has robado, te voy a matar. No tengo nada, tío. Escúchame, te lo juro. No tengo nada. No tengo nada. Te estaba viendo, estabas invisible y te golpeé. Exactamente tú. No. De acá. No. No. Vete. 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 Vale, me escapé, me escapé, me escapé. Dios santo. Me costó mucho para que tú vengas a robarme. Vale. Vale. Aquí cometí un gran error, ya que yo no sabía que Roca tenía eficiencia 5 en su pico, que para los que no lo sabéis es capaz de romper la nubrac instantáneamente, por lo que me sería imposible escapar de él rompiendo bloques. Así que tengo que hacer algo y rápido, o perderé todo y mi trampa se arruinará totalmente. Ven, Agüita, ven, ven, ven. ¿No estás? Ah, ¿por qué me escavas? Ven, 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 ven. Dios santo. Vale. ¿O bien? No puede ser. No. No, no puede ser. Ven. No. No. Corre. Corre. No. Dios, 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 Dios. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós, tío Roca! ¡Adiós! ¡Vero! Dios santo. Dios santo. ¿Vamos? ¿Vamos? No, ya no te puedo seguir, no te puedo seguir. Vamos, vamos. Ah, amigo, ya, que ya tengo la gana, no me importa. Vale. ¡Al fin! ¡Al fin! Finalmente logré la lana que necesitaba para hacer mi trampa. Regresé con los aldeanos y después de 13 horas de crianza, tuve muchísimos más que cuando comencé. Pero surgió otro problema. Y es que si convierto a todos estos aldeanos en zombies, al igual que vosotros os suscribís, eventualmente desaparecerán. Para solucionar esto, deberé colocar name tags en cada uno de estos zombies. Pero para conseguir estos name tags necesitas montones y montones de esmeraldas. Y justo la única persona que conozco que tiene tantas esmeraldas es Lucas. Y por suerte, encontré su base. Listo, aquí está el portal. ¡A la madre! ¡Oh, my God! Creo que Lucas no está conectado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok, 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 ok. No, no, no. No, no, no. Me encontraba en muy mala situación. Lucas se conectó al servidor. Y sabía que tenía que hacer algo. Porque si me atrapaba, mi trampa se perdería para siempre. ¡No, no, no, no! No, no, no. Lucas, 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 Lucas. Llamada, 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 llamada. Lucas, 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 Lucas. ¡Bru! Encima me rompé la base. ¿Qué estás haciendo? Eh, no, no estoy haciendo nada, Lucas. No estoy haciendo nada. Tú tranquilo, tú tranquilo. Está todo bien. ¡Mis esmeraldas! ¡Hijo de mí! Dame mis esmeraldas. ¡Devolverlas! ¡No, no, 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 no! Lucas, Lucas, Lucas. Créeme, 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 créeme. ¡Ey, ey, ey! ¡Devolveme mis cosas, por favor! Lucas, Lucas, créeme, está... ¡No quiero pelear! ¡No, no, 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 no! Créeme, créeme, créeme. Está todo bien, está todo bien. Escúchame, escúchame, escúchame. Necesito tus esmeraldas, necesito tus esmeraldas. ¿Para qué la jeres? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sabes, sabes y conoces a Joel, ¿verdad? Sabes que te ha matado más de una vez. Ok, eso es verdad. Yo tengo una trampa planeada y necesito ayuda. Voy a necesitar las esmeraldas. Lucas, lo vamos a lograr matar. Hazme caso. Ok, pero ¿qué recibo yo a cambio? O sea, ¿por qué debería de ayudarte? Ok, mira, Lucas, podemos hacer algo. Tú me das las esmeraldas y me ayudas a terminar la trampa. Y cuando lo matemos... No, 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 no. Cuando lo matemos, yo te doy todos sus objetos. Sabes que tiene la armadura más OP de todo el server. Ok, pero quiero que me asegures todo su inventario. Quiero toda su armadura. Todo, todo. Te lo quedas todo. Yo lo único que quiero es venganza. Ok, perfecto. Me parece bien. Es cierto que Joel está muy OP, así que estoy de acuerdo. Ok, ok. Vamos a hacerlo. Vale, perfecto. Let's go. Gracias, Lucas. Buena suerte, Agüita. Ahora, con Lucas de mi parte, me había vuelto más poderoso que nunca. Y mientras mi nuevo compañero me ayudaba a terminar la trampa, ya estaba nada de conseguir mi objetivo final. Matar a mi enemigo en el server, Joel. Y solo un día más tarde, la trampa ya estaba finalizada. Y así es como funciona. Joel se colocará cerca de estos bloques. Y la TNT explotará debajo de él abriendo un agujero gigante. Haciéndolo caer con los mil zombies, matándolo y logrando así mi venganza. Pero antes de que entre al server, necesito comprobar que la trampa funciona. Así que llamé a uno de mis mejores amigos, And, el cual no sabe nada de la trampa. Y trataré de probarla con él. Ok, And. Ven por aquí. Sígueme, sígueme, sígueme. Vas a flipar con la base que he hecho. Un magma aquí. Me he esforzado muchísimo en esta base. Lo vas a flipar, te lo juro. Ok, 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 ok. Estamos, 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 estamos. Vale, mira. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Ven por aquí. Listo, listo, listo. Mira, para poder entrar a la base, tienes que colocarte sobre estos bloques de aquí. ¿Estos? Ok. Y en 3, 2, 1, lo vas a flipar. ¿Por qué? ¡Oye, qué, qué! ¡Tú quito mis cosas! Pero no te preocupes, porque después de esto le di mis mejores herramientas y armadura a And. Así que nos seguimos llevando igual de bien que siempre. Pero ahora, la trampa ya estaba finalizada para acabar con mi enemigo Joel. Así que lo único que debo de hacer es llevarlo hasta la trampa, por lo que le dije por Discord de hacer una batalla final en estas coordenadas. Y él aceptó. Ya todo estaba terminado. Él ya venía hacia aquí. Me preparé para la batalla final. Hola, Joel. ¿Estás preparado? Estoy listo. Ok. Cuando quieras. Ven aquí. Ay, no traje cubo de agua. Oh, qué buena ha sido esa. Dios santo. ¡No! Corre. Dios santo. Dios. Corre, corre, corre. ¿Estás? No, te has escapado. Me voy. ¡Muere! Corre, corre, corre. Dios santo. Ven aquí, Joel. Ay, no, por favor. Ven. ¿Qué haces con eso? Lo único que tengo que hacer es hacer que se acerque a la trampa. Si fallo ahora, lo perderé todo. Ven, Joel. No, 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 no. Con aguasita, Treves. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Let's go! No, 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 no. ¡Let's go! ¡No, no, 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 no! ¡Es hay demasiado bichos! ¡Eter Pearl! ¡No, amigo, no, no, no! ¡Let's go, amigo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Se ha muerto! ¡Let's go! ¡Let's go, amigo! ¿Qué fue eso, Joel?